¡Hola! ¿Qué tal? Soy Michael Denichi y estos son los estrenos más destacados que habrá en cine y plataformas de streaming en marzo de 2023. ¡Iniciemos con cine! El 9 se estrena Scream, sexta entrega de la saga en la que esta vez los sobrevivientes dejaron atrás Woodsboro, pero no a Ghostface. El 16 de marzo DC regresa a las salas con Shazam, la furia de los dioses. Ese mismo día se estrena Oso Intoxicado. Otro que estará de regreso a partir del 23 de marzo es John Wick, con la cuarta entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves. Al final del mes, el día 30, la adaptación de Calabozos y Dragones llega a las salas de cine. En Netflix, el día 16 se estrena la segunda temporada de Sombra y Hueso. El 22 de marzo llega el thriller político hecho en Argentina, El Reino, con un épico enfrentamiento entre la iglesia y el estado. El 17 será el estreno de Agente Elvis, una animación en la que el afamado cantante es un agente secreto. En Disney+, Mando y Grogu están de regreso con un nuevo episodio cada miércoles de la tercera temporada de The Mandalorian. El día 10 estará disponible Puedes Hacerlo Chunk, en donde un alumno de escuela secundaria de 16 años que toca en la banda de la escuela apuesta contra la estrella de la selección de basquetbol de su escuela. El 17 de marzo estará disponible el especial que registra la primera visita de Dave Letterman a Dublín para pasar tiempo con Bono y The Edge en su ciudad y vivir un concierto de YouTube muy diferente. El día 31 estará disponible la segunda temporada de Doogie Kame Aloha, en la que Laila deberá encontrar el equilibrio de su vida amorosa y su carrera profesional. En HBO Max llega del cine a tu casa Amor Redentor y Bestia. De igual forma, este mes se estrenará la cuarta temporada de Sucession, el día 26. En Prime Video, el 3 de marzo se estrena Todos Quieren a Daisy Jones, que cuenta la historia de Daisy y la banda de rock The Six. El día 17 estarán disponibles los episodios finales de Carnival Road. El día 31 se estrenará The Power, la nueva serie de la plataforma de streaming. Finalmente, en Paramount Plus llega una nueva entrega de South Park siguiendo las desventuras de cuatro irreverentes estudiantes de primaria. El 16 de marzo se estrena The Streaming Sonríe. De igual forma, este mes se estrenará la cuarta temporada de Yellow Jackets a final de mes. Con eso concluye la agenda de los estrenos más destacados del mes. Recuerda que cada viernes puedes ver nuestro quehacer el fin de semana con detalles de estos y más estrenos. Yo soy Mijael Denichi y dime, ¿tú qué estás viendo?